bueno aquí vamos entonces bueno vamos a ir de parte de los suscriptores del canal ley que han hecho posible y llevar a comer al campero a joel en su día de cumpleaños y también tomaron a bien invitar a y a a lorena y escritora y íbamos con ruth y vamos a ir a ver al campero vamos y ahí está la chica ahora viendo ayer rosada bastante bonita va lorena y el amor para que le regalen a que le regalen a entonces quiere una mochila la lorena para esa me gusta esta mochila vale 15 15 vale rosada y es de mujer 10 10 como se llama la suscriptora fíjese que se llama Reina Soler Reina Soler ella ha hecho posible esta celebración para el cumpleaños de Joel y también nos dijo que la invitaron a usted ella y hay otra persona también ya vamos a ver de donde no está ella dijo que la invitaron a usted aquí venimos con una chica dorada bueno gracias a todos los que están pendientes aquí va Joel también vamos a comprar el pastel aquí va santo yo como me dijeron que había presentado yo me presenté así ahí está miren ya sí me presenté anda bien formal también fíjese Joel que todo esto lo está haciendo posible gracias a Reina Soler y otra persona y otra persona de Estados Unidos ella me dijo que también está son dos personas que gracias a ella estamos ahí venimos al campero también santos ahí gracias a Reina Soler y otra persona y otra persona que nos está dando la bendición gracias por que me está celebrando el cumpleaños vamos este yo lo agradezco mucho a él ayer que andaba un poquito algo molesto porque porque no había aprendido nada pero pero así son las cosas cuando hay dinero no se puede cuando no se puede hacer nada Joel me estaba diciendo a Ruth que dice que usted andaba así porque la dice ella me dijo que la Rebeca le dijo un montón de cosas y por eso andaba usted también así me estaba tirando no le digo que estaba hablando y no le digo que está hablando de Sandro estaba que dijo que hasta dice que él empezó a hablar de Melvin y la Teva nada hemos hablado de nosotros hasta a mí me involucro ah bueno bueno entonces así estamos ahí está pero vamos a comprar el pastel allá Joel aquí vamos al Super Select a comprar el pastel aquí vamos al Super Select con Santos Joel y ahí va Gustavito también vamos a comprar el pastel bueno aquí estamos entonces está revisando Joel cuál pastel le gusta vamos a ver aquí están los pasteles ahí ve bueno bueno está Joel entonces con el pastel mire ve ya lo voy a mostrar bien como está 39 años ya 39 años como si nada vea ahí está no pasa el tiempo bueno saludos a todos aquí andamos comprando aquí llevamos ahí está saludos saludos aquí lleva el pastel ya Joel ahí vamos a hacer cola ahí saludos bueno saludos a todos aquí estaba el pastel miren bien diferente este pastel ya vamos a hacer otro video para que vean ajá está gracias reina soler y otra persona saludos saluditos para todos estamos ahí bueno ahí estamos entonces para que vean que vean y y y y